Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Ampíe. El gobierno anunció que la exministra de Salud, Sonia Castro, será la encargada de la respuesta nacional ante la inminente epidemia del virus corona. Así que tengan mucho cuidado, porque si usted es sospechoso de padecer el virus, le pueden inyectar agua en vez de suero, denunciarlo ante la policía o cerrarle la puerta del hospital en la cara. Es lo que la doctora Castro sabe hacer. ¿Qué otra cosa esperaban? El vicealcalde Enrique Armas cuenta con una dotación de 291,779 córdobas en concepto de gasolina, según el presupuesto anual de la alcaldía de Managua. Medios independientes se han apresurado a criticarlo, pero eso es injusto. ¿Realmente ustedes saben cuánta gasolina necesita Enrique Armas? Quizás tiene 20 Toyotonas seminuevas compradas al crédito a Bayron Jerez. O quizás tiene que hacer un turno de taxista ruletero para completar para sus gastos. O quizás a él le toca repartirle esa gasolina a los paramilitares motorizados. La realidad es menos escandalosa. Enrique Armas se bebe la gasolina. De chiquito le dijeron que era agua y nadie se ha molestado en decirle la verdad. Eso explica tantas cosas. Buenas noticias para los empleados públicos sandinistas. Hay una nueva manera de adular al comandante. Prepárense para la próxima velada en su institución de trabajo. No tienen que tener buena voz, ni talento, ni dignidad. Déjenme ver si entendí bien. ¿La doñita está contenta porque el comandante ejecutó sumariamente a personas que solo estaban protestando contra su gobierno corrupto? Usted filma a Núñez y a Irlanda Jerez. A Daniel y a Rosario no le llegan ni a los pies. Se me va un año entero pa' prisión. A ver si cuando regrese se le quita lo fiscón. Y ahora está pidiendo en verso que hayan más presos políticos. Menos mal que tiene un gran corazón. ¿Se imaginan cuánta gente hubiera sido asesinada si no fuera tan bueno? Repasemos el saldo mortal de este campeón. Porque parece que a alguna gente se le olvida. Más de 320 muertos. Más de 1.000 heridos. Más de 80.000 exiliados. Cientos de presos políticos. Y un número desconocido de desaparecidos. ¿De verdad quieren cantar alabando eso? ¿Y reírse? Y aquí nos veremos el año que trasera otro año de revolución. Bueno, no todos están riendo. Un militante sandinista de Condega cuestionó la falta de relevo en el frente sandinista durante una reunión político partidaria. Es el combatiente histórico Marlon Saenz. Algo está mal en Condega para que no haya una marcha a 200 personas. Es que Enrique Armas no repartió la gasolina de los demás y se la bebió. Comandante Daniel Carramoro, como no sabe, para la nación de su problema de salud, tiene 76 años. En el 2021, 76 y 81 cuando termina el periodo. Un momento. Marlon está asumiendo demasiadas cosas. Primero, que el comandante ha estado enfermo. Y eso no es cierto, porque la compañera no lo ha dicho. También está por descontado que el comandante va a ganar las elecciones del 2021 y que va a terminar su quinto periodo presidencial. ¿Y después también qué, compañeros? Es su momento de brillar, compañera. Sabemos perfectamente bien los bajos índices que tenemos en Alcadín y aunque los periodos le saquen otra encuesta. Vaya, ni los combatientes históricos le creen a MIR. No puede venir una voluntad disdeformada, sin formación, hacer un relevo de satenismo histórico. ¿Se hubieran preocupado por el relevo, no sé, hace unos 20 años? A estas alturas del partido, al FSLN solo le queda verse en el espejo del PLC. Yo también llego hasta el 2026. Buenas noches. Gracias por ver este video. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.